Bueno, a ver si consigo en 10 minutos explicar todo lo que quiero explicar sobre el video sequencer. Lo primero vamos a por una escena. Si nos fijamos esta escena tiene 100 frames y tiene una animación simple. Para montaje con vídeo normalmente lo que se hace es ponerle el fondo transparente para que al hacer el render, en este caso Ibi, al hacer el render salga lo que es solamente los objetos y no salga fondo ninguno. Entonces, ¿qué más? El video sequencer. ¿Qué problema hay con el video sequencer? Que esto va por escenas. Y ahora hay que crear siempre una escena nueva. Entonces, para crear una escena nueva desde aquí, presionamos y tiene cuatro opciones. Una nueva donde le tenemos que poner todos los datos manualmente. Otra que sería copiar exactamente la misma que tenemos. Otra que sería linkada o copiar. Pero bueno, voy a hacer una en la que copie todo lo mismo que tengo en pantalla ahora. copiada, ¿vale? Y esta se llamará montaje. ¿Entendemos? O sea, ahora tenemos... Bueno, primero voy a borrar esto, el montaje. Borro esto que tengo aquí. X y X. Y la luz... Bueno, la luz la dejo. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Tenemos la escena nuestra normal. A ver si nos ponemos aquí. ¿Dónde tenemos este recorrido? Que como digo, son 100 frames y tal. Y lo que vamos a hacer es intentar multiplicar por 4 para que vaya cuatro veces más lento. O sea, se entiende, ¿no? O sea, si ahora tiene 100 frames, que tenga 400 y que vaya más lenta la escena. Entonces, primero, aquí le vamos a poner que la escena tenga 400 frames, aunque nuestro recorrido lo haga solamente que en 100. ¿Vale? O sea, ahora tenemos una escena de 400 frames, pero que hace el recorrido en 100. Lo siguiente, como he dicho, fondo transparente, porque vamos a montar con el vídeo. Para eso hay que ir a Video Sequencer, que sale esta pantalla que tiene tres opciones. Una que es trabajar con el Sequencer solo, otro trabajar en la vista previa sola, o uno que trabaja con los dos a la vez, la vista previa y el Sequencer. Recordad que hemos de cambiar, hemos de trabajar en la de montaje. En la de montaje lo que vamos a hacer es añadirle la escena que tenemos primera. Y para eso lo primero que voy a hacer es también cambiar, o sea, mirar que sea EV, que sea el mismo tamaño, eso como lo hemos copiado exactamente. Y aquí vamos a ponerle, no sé, 500, por poner un número. Que la escena dure 500. Esto de aquí se puede cambiar con control T, que sería frames, para verlo mejor en frames, o control T, la misma, para cambiarlo en segundos. Se obtendría una duración de 20 segundos. Control F, ahí control T, se puede cambiar. Bueno, por aquí está. No sé exactamente ahora dónde, aquí. Show seconds o segundos o frames. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al frame 1, le decimos que añadimos una escena, y aquí nos saldrá la lista de las escenas que tengamos. En este caso solo tenemos una que se llama escene. Se crea una línea de 400, pero aún así sigue siendo el recorrido en 100. Ahora lo que hay que hacer es ponerle, por ejemplo, un vídeo de fondo. Que en tu caso supongo que es el recorrido que tienes, lo tienes hecho en un vídeo. No sé si lo tendrás montado en el propio vídeo secuencia o lo tienes de otra forma, pero yo la forma de trabajar que tiene Blender es esta. O sea, añadir aquí un vídeo, que sería tan fácil como añadir una escena. O sea, añadir un vídeo donde he bajado el vídeo que tenías tú de internet, para que se vea que es el de este, ¿vale? Donde, si nos ponemos aquí, reproducimos, vemos lo mismo que tú tienes de vídeo, y a la vez la escena. ¿Qué problemas puede salir? Pues los tamaños, por ejemplo. Entonces, nos vamos aquí a la opción del cubo animado, o sea, lo que es la escena, letra N, y aquí a la derecha sale una cantidad de paneles para cambiar muchas cosas. La que voy a buscar es esta, precisamente. O sea, cambiar esta escena, que va a un speed 1. Espera, voy a poner N1, N1. Cambiarle esto, si queremos que vaya más rápido es, o sea, para que vaya más lento, ¿no? Sería, vamos a darle a 0.25.0, 0.25. O sea, esto en realidad va a una cuarta parte de velocidad, que si ahora reproducimos aquí, el cubo tendría que llegar hasta el 400, o sea, uy, ¿qué ha pasado? Ah, pues se va por detrás. Ah, claro, estas opciones también, o sea, para añadir la escena por delante del vídeo sería seleccionar, seleccionar el vídeo y añadir un efecto, añadir un efecto de tipo alfa-over, o sea, que lo ponga por encima. Si la cosa está bien, tendría que pasar por encima, no la he hecho. Vamos a hacerlo otra vez. Añadir efecto alfa-over. No es posible, es seleccionar el del sonido, se le burro. Selecciono la escena, selecciono el vídeo, añadimos efecto alfa-over. Ahora sí, como nos fijamos aquí, el cubo está ya por delante de lo que es la escena. Bueno, lo de los tamaños ya sería otra cosa aparte, pero se pueden cambiar también. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Sí, que por ejemplo, lo que antes duraba 100 frames en hacer el recorrido de punta a punta, ahora tardará 400. ¿Qué problema hay? Pues que seguramente no te concuerde con la velocidad del vídeo. Entonces, en el vídeo habría que hacer lo mismo. 0.2.5. ¿Qué problema hay? Que si el vídeo es con sonido, que no es tu caso, me parece, pues habría un problema porque si le pones poca velocidad, lo que haría que la voz sonaría rara. Entonces, aparte de esto, también le podemos ir, por ejemplo, en el frame 200 aparece el pueblecito que has dicho y el letrero. Bueno, entonces lo que se hace es que se añade un sonido, que en este caso, como no tengo los sonidos que es eso, pues como lo haremos en documentos... No tengo, sí. Ah, tengo midis. Pero midis no sé. A ver. Uy. Es que no tengo... Pero bueno, vamos a poner un sonido. En este caso, el sonido no habría que cambiarle la velocidad, porque si le cambia, pues se cambiaría, ¿no? Entonces, hemos dicho que en el frame 200 empezaría el sonido de lo que hace grabado. No sé si lo tiene grabado, no lo tiene grabado. En todo caso, si lo tiene, se podría hacer por parches, o sea, grabar un sonido, que desde el mismo window lo puedes hacer, y pegarlo aquí, o sea, por ejemplo, llegada al pueblo tal, y en el frame 200. Luego en el frame 400, pues puedes añadir otro sonido, que en este caso, pues que fuera otra música, no sé, que tampoco aquí, ¿vale? Entonces, cuando llegue aquí, te sonaría eso, y cuando llegase en el siguiente, sonaría al otro, ¿se entiende, no? Bueno, recordar que si haces salida de vídeo, tienes que ir a render y decirle la salida, o sea, aquí, perdón, decirle que se active el sonido. O sea, ¿dónde está? No te veo. La salida, metadata... Uy. En esto sí vi, en el IV no hay sonido. Es que me he equivocado, ¿eh? Bueno, lo del sonido ya te lo miraré, porque... Salida, aquí. Color managen. No tiene sonido aquí. Pues processing. Ah, claro, porque no es el vídeo. Vídeo. Encoding. Estoy un poco... Y ponerle aquí mp3, para que salga el sonido en el vídeo. Lo de los tamaños, ya te digo, bueno, se puede arreglar, pero sería de otra forma. Entonces, claro, lo que tendrías que mirar es, primero, si tú tienes en el vídeo secuencer, algo de esto. Porque la verdad es que no sé cómo te lo hace el atón ese, igual lo hace de otra forma. Porque creo que se podría hacer hasta por... Un compositor de nodos. A lo mejor por compositor de nodos te lo hace. Que aquí te mete, dijésemos, lo que es la música también. Es que tiene muchas opciones, Blender, y como no sé cómo te lo hacen, sería difícil de explicar. Vídeo. Habría para vídeo. Para moviclip. No sé, esto te lo tengo que mirar. Si me dices cómo lo tienes o si sabes cómo lo tienes. De un momento nada más. Tengo. Tengo.